Bueno, ahí tengo el otro. Vamos a dar inicio a la conferencia magistral, titulada Seguridad Ciudadana e Intervención Militar en América Latina. Esta conferencia va a estar a cargo de Adam Isaacson, director para Aveduría de Defensa de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA. Quien va a estar comentando será Jimena Suárez Enríquez, de la Oficina en México, de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU. Les pedimos que tomen sus lugares y que guarden silencio. Bienvenida, bienvenido. Adelante. Bueno, muy buenas tardes. Yo de nuevo soy Adam Isaacson de WOLA y estoy muy agradecido con Ernesto y con todos los organizadores de este evento. Ha sido fascinante hasta el momento. Desde este momento va a ser aburrido, creo. Pues yo trabajo en WOLA, Oficina en Washington de Asuntos Latinoamericanos. Es una organización no gubernamental, un think tank, que hacemos mucho activismo también, que lleva como 40 años. Y ahí siempre he trabajado, en mi carrera entera de 24 años, siempre he trabajado el tema de las relaciones civico-militares y especialmente la relación entre mi gobierno de Estados Unidos y los militares y policías de toda la región. Es algo que me ha obsesionado desde que tenía 10 años realmente, porque cuando tenía 10 años el gobierno de Ronald Reagan llegó y empezó a incrementar rápidamente la ayuda a las Fuerzas Armadas de Centroamérica. Y he seguido con esa obsesión. Y, bueno, si usted comparte un poco de esa obsesión de lo que es la Fuerza Militar, la Fuerza Policia, su papel en la sociedad, la influencia de otros países, bueno, vamos a divertir en ese recorrido a donde vamos, pero me han dado como 40 minutos, entonces va a ser un recorrido bastante largo con acento de New Jersey. Pero mi mensaje principal de hoy es que hoy en toda América Latina no existen muchas misiones tradicionalmente militares que son muy urgentes, pero sí hay amenazas en seguridad muy urgentes. Se está enviando más y más en casi todo el país, a los militares, a las calles, para enfrentar la delincuencia especialmente, sin entender el riesgo que eso implica a la institucionalidad, sin tener realmente un plan para reemplazarlos. Y también a propósito, y por entropía, se están creando más y más fuerzas híbridas, como ustedes saben muy bien en México. Pero nada de eso es suficiente como respuesta a la inseguridad. Siempre se necesita un plan. Entonces, hoy quiero hablar de varias cosas. ¿Cuál es la diferencia entre una Fuerza Armada y una policía? Algo muy básico. Se piensa que es muy básico. Voy a hablar del crecimiento reciente de los papeles de seguridad interna que están jugando las fuerzas militares en gran parte del continente. Hablaré de las razones por ese crecimiento, las razones por las que nos debe preocupar este crecimiento, lo que puede venir en el futuro bastante cercano, y una sugerencia sobre qué hacer en vez de seguir enviando a los soldados a jugar el papel de policías. Pues empecemos. Primero, ¿cómo se distingue una Fuerza Armada de una policía? La respuesta no es necesariamente tan clara. Miren esas dos fotos. Ambos vienen de Estados Unidos. El señor a la izquierda es un soldado del ejército. Es policía militar, pero sí es militar. Los señores a la derecha son civiles. Duemen en sus casas por la noche. Son miembros del equipo SWAT, o armas o tácticas especiales, de una policía municipal. Hay razones para nosotros en Estados Unidos de preocuparse porque la línea entre las dos sí se está borrando. Se está transfiriendo mucho equipo militar a las policías, y grupos como la patrulla fronteriza nuestra suelen llamarse paramilitar, aunque de verdad son civiles. Ahora tenemos a más de cuatro mil militares operando en nuestro suelo en la zona fronteriza. Es que no se habla mucho en mi país de la diferencia entre las dos fuerzas. Se piensa en rangos y misiones, o si viven o no en cuarteles, pero en general la distinción más básica que no se siempre capta es que una fuerza militar usa la máxima fuerza y violencia para vencer a un enemigo. Eso viene de Carl von Clausewitz, que dijo que el propósito de una fuerza militar fundamental es vencer a un enemigo con el máximo uso de la fuerza, quiere para romperlo, para destruir su moral, para que se rinda. Mientras tanto, una fuerza de policía tiene que servir a una población con el mínimo uso de fuerza y violencia. Si una gente tiene que disparar su arma, es visto como un poco abnormal, una circunstancia rara, extrema, pues en muchas zonas de América Latina no. Pero normalmente sí. Y ese video de New York Times que se sacó hace un año, es fascinante ver. Hubo un grupo, tal vez se llamaría un señor, tal vez se llamaría terrorista, que en su camión mató a 10 personas en Toronto, Canadá. Se buscaba rendir, pero estaba llevando algo que pudiera haber sido arma y el policía que lo encontró decidió tomar varias medidas, incluso poner su arma en la pistolera y hablar con el señor. Y el señor, en fin, se rindió sin disparar, sin usar fuerza. Y es el modelo de la desescalación que marca a las policías. Pues, ok, segundo tema, ¿dónde están incrementando la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna? Y en este momento, la respuesta sería en todos lados, everywhere. En gran parte de la región, vemos a militares jugando nuevos papeles de seguridad interna que no tenían, que los ponen en contacto diario con sus ciudadanos. O vemos a propuestas serias de darles estos nuevos papeles. Y les advierto que parte de mi obsesión con eso es siempre recoger artículos de los medios y fotos, y van a salir muchos de esos. Pero solo en los últimos dos o tres años, en orden alfabético, he visto ejemplos de esta tendencia en Argentina, en la frontera. Argentina es un país que siempre tenía, bueno, siempre, desde el fin de la dictadura tenía una alergia fuerte en contra de meter a los militares en misiones civiles. Pero esto se está erosionando en el gobierno de Macri. En Bolivia no es tan fuerte, pero sí los militares están viéndose mucho más involucrados en programas de desarrollo, en programas de seguridad fronteriza y interrupción de drogas. Aunque la erradicación de coca no tanto porque Estados Unidos no está apoyando. En Brasil es algo fuerte y tenaz. Un incremento enorme en el rol interno de los militares. Antes estaba dando como seguridad perimetral en las favelas o en las fronteras. Ahora están adentro de las favelas, patrullando. En Colombia, el fin del conflicto con la FARC, se pensaría que tal vez eso implicaría que habría menos que hacer por los militares, pero no resultó así. El posconflicto no ha llevado un dividendo de paz, ni un cambio de los papeles internos históricos de las Fuerzas Armadas colombianas. Terminó la guerra, más o menos, pero las Fuerzas Armadas no se están reduciendo. Ya tiene una lista de otros papeles que quieren jugar. Papeles para que en la mayoría de los casos no es la agencia principal. Y el trabajo policivo o policiaco, como dicen aquí, no es uno de esos. Mientras tanto, la fuerza policiaca de Colombia no está creciendo, ni en pie de fuerza, ni en presupuesto. Ni siquiera los equipos carabineros de zonas rurales. Y van a escuchar pronto a Ariel Ávila, me imagino, hablando de eso. En El Salvador, los militares están aumentando sus misiones contra las pandillas y hay unidades especiales dedicadas a eso con mucha ayuda del Comando Sur. En Guatemala es algo interesante. A mediados de esta década, hubo un proceso, un compromiso de hecho, de empezar a retirar a los militares de las calles. De tal vez hasta tener una instrucción de fortalecer a la policía. Pero con el gobierno de Jimmy Morales, ese proceso, debo decir, que tenía apoyo del Comando Sur, pero con el gobierno de Jimmy Morales, todo eso se ha tirado al suelo y los militares siguen en las calles y no hay proceso de reforma. En Honduras, el presidente Juan Orlando Hernández creó una nueva rama de los militares, un policía militar, ¿cómo se llama? PMOP, policía militar de orden público, que está llegando a ser el rama más grande de todas las fuerzas armadas y se está utilizando mucho en el control de protesta social, especialmente después de las elecciones disputadas. de 2017. En México, bueno, ni hablar de México, porque muchos ya han hablado de eso, pero un despliegue muy grande, grande después del año 2006, que vino con un aumento de violaciones de derechos humanos, la nueva ley de seguridad interna, que se derogó la propuesta del nuevo presidente de hacer una guardia nacional. Él quiso una guardia nacional muy militarizada, con mando militar directo, y bueno, se está debilitando eso un poco y poniendo más carácter civil, pero otros pueden hablar mucho mejor que yo sobre eso. En Nicaragua y también en Venezuela, el grueso de los abusos de derechos humanos los cometen la política y los grupos paramilitares. En ambos países, los militares están quedando un poco al lado, aunque tampoco están haciendo nada para parar el fenómeno. Pero en ambos países, los militares son poderosos, politizados y corruptos. El ejército en Nicaragua hace muchos operativos contra grupos criminales, especialmente en zonas rurales, y con eso vienen muchas quejas de abusos de derechos humanos, especialmente en comunidades indígenas. En el Perú, aquí no ha habido resistencia, aquí sí en Perú ha habido resistencia de la idea de poner a los militares a combatir a la delincuencia. Y en las ciudades no se está haciendo. En algunas zonas rurales, todavía de todos modos se usan las figuras del estado de sitio y el estado de emergencia para hacerlo de manera muy local. En Venezuela, pues, es un desmadre. La seguridad política es parte de una gran variedad de crisis de que sufre ese país, ese pobre país. La seguridad pública está más bien en manos de la Guardia Nacional, que es como una fuerza híbrida, pero los militares juegan un sinnúmero de otros papeles internos. Ok. ¿A qué se debe ese incremento casi universal de nuevos papeles internos de las Fuerzas Armadas? Pues, este gráfico, que no tiene que leerlo todo, pero viene de la Declaración Anual de Comando Sur y es una lista bastante decente de todas las amenazas de seguridad regional que se pueden haber. Algunos son externos y reales, algunos son hipotéticos. Pero, si pueden leerlo, tal vez la letra es demasiado pequeña, se nota que pocos de ellos requieren necesariamente que los militares jueguen el papel principal. Tal vez lo que más importa a los ciudadanos latinoamericanos es inseguridad ciudadana o pandillas, que es lo siguiente. Y delincuencia común es lo que está preocupando más a las poblaciones. Esto que no se puede leer viene de Small Arms Survey y son los países que en 2015-2016 tenían tasas de homicidio por encima de 20 por cada 100 mil. Es viejo, ahora desafortunadamente México se encontraría en esta lista, pero las flechitas indican cuáles son países de América Latina en todo el mundo. Esa lista incluye países en guerra como Siria y Afganistán. Entonces, por eso la seguridad ciudadana, según la encuesta del Latino Barómetro 2018, sigue siendo la preocupación principal de los encuestados en toda la región, todo el continente. Y esa misma encuesta muestra que hay poca confianza en las instituciones que deben ser responsables por la seguridad ciudadana. Y eso es una respuesta un poco al punto de Stephanie. Stephanie dijo que el medio hecho de que la gente esté preocupada por la seguridad no lleva necesariamente a la militarización. Y de acuerdo con eso, pero sí cuando no hay confianza en otras instituciones y hay una percepción de que otras instituciones no pueden con el tema y hay muchas llamadas para una mano dura, eso lleva a esto. ¿Qué muestra este gráfico? El azul es la confianza de los respondientes en las Fuerzas Armadas. El verde es la confianza en las Fuerzas Policivas. El amarillo es la confianza que tienen en el sistema judicial. En casi ninguno de los casos se supera el 50% entre los encuestados. Pero en varios casos, la confianza en las Fuerzas Militares sí supera ese umbral de 50%. Miremos las brechas o las brechas entre confianza en los militares y confianza en la policía en puntos porcentuales. Y México, con una brecha de 31 puntos porcentuales en esa encuesta, está en su propia categoría. Es el país donde más hay desconfianza en la policía en comparación con confianza en las Fuerzas Armadas. Pero es un fenómeno regional. No hay ningún país donde hay más confianza en la policía que en los militares. ¿Por qué? Porque se ven a los policías como corruptos, poco entrenados, no responden, tal vez están sobrepuestos en cuestión de potencia de fuego. Y también en la sociedad. Mucha gente conocen o tienen parientes que son soldados y los soldados están a cuartelados, no se ven tanto, pero los policías se ven todos los días y hay muchas experiencias negativas. Entonces, por eso digo, los militares son vistos como la única herramienta disponible, por lo menos en el corto plazo. Y respondiendo a eso, la orden de enviar a los militares a las calles viene de líderes civiles elegidos. Doy aquí dos ejemplos, Juan Carlos Pizón en Colombia y Juan Orlando Hernández en Honduras, pero se escucha muchísimo. Y digo eso, pongo la culpa en los civiles porque no veo, realmente no veo a los militares mismos buscando copar esos espacios. No hay un gran agarrón de poder, power grab de los militares. De hecho, los militares con quien converso saben que su entrenamiento no es apto para estas misiones. Sabemos que esas misiones son muy desordenadas y eso de patrullar calles no le da ni medallas ni ascensos en la mayoría de los países. Y cuando pasan los abustos, son atacados por todos lados. Se acuerdan de las constantes quejas del general Sin Fuegos. Eso es muy típico de toda la región. Otra razón por la expansión es más como teórico e ideológico. En algunos círculos políticos y académicos influyentes, hay un esfuerzo de pintar a las pandillas, el crimen organizado, como una nueva forma de insurgencia que se debe combatir como la misma manera de cómo se combatían a las insurgentes durante la Guerra Fría. No veo tanto eso, por supuesto. El crimen organizado, sí es altamente peligroso y bien armado, pero no compite con el Estado ni tampoco quiere derrocar al gobierno y gobernar. De hecho, la delincuencia organizada es mucho más difícil combatir que una insurgencia. Una insurgencia es fácil porque su modus operandi es primero evitar el combate. Y segundo, el crimen organizado busca, en vez de, bueno, si un grupo de crimen organizado pelea con el Estado, ya ha perdido. Lo que buscan en serio es corromper, penetrar a las instituciones del Estado como un virus. Una insurgencia ofrece plomo, pero un enemigo que ofrece plato o plomo requiere una respuesta mucho más sofisticada. Pues, ¿por qué me preocupa esta tendencia? Hay varias razones. Primero, parece ser el fin de una época bastante esperanzadora, de más control civil democrático de las Fuerzas Armadas. Después de las dictaduras, se tomaron pasos importantes, ministros civiles de defensa, más control presupuestal, más respeto para los derechos humanos y la creación o fortalecimiento de fuerzas de policía verdaderamente civiles. Pero ya hay movimiento en el otro sentido. Otra razón por la que me preocupa es porque parece que va a ser una misión para siempre. En todo el país que tiene ejército, se envían y todo el ejército es habilitado para controlar el desbordamiento de la violencia de manera temporal, en emergencia. Se hizo en Estados Unidos, por ejemplo, después de los motines de Los Ángeles de 2.992. Pero las tropas en Los Ángeles se retiraron en cuestión de semanas muy rápidamente. Eso debido al principio de que este papel siempre debe ser temporal. La salida siempre debe ser inminente, idealmente con una fecha límite. Y no veo eso pasando en los despliegues que están pasando en América Latina hoy. Otro riesgo es siempre la corrupción que mencioné con el crimen organizado. Más tiempo desplegado en una sola zona, más susceptibilidad a la ley de plato o plomo. Aquí hay unas palabras que no se leen de un informe reciente del Departamento del Estado de 2017 que hace una acusión pública muy grave en contra de algunas unidades militares hondureñas desplegadas por demasiado tiempo en zonas del Caribe donde llegan tantas embarcaciones de cocaína. Dice que están totalmente penetrados por los narcotraficantes. Y eso es un fenómeno que no para nada se limita a Honduras es un gran peligro para cualquier unidad que asume papeles de seguridad interna. Otros dos apartes que no se leen bien desde sus asientos tienen que ver con el riesgo para los derechos humanos. Mezclar a las Fuerzas Armadas entre una población incrementa el riesgo de que se cometen esos abusos. Por eso, tanto el Departamento de Defensa de Estados Unidos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomiendan evitar largas intervenciones militares en tareas de seguridad interna. Bueno, hay algunos analistas como David Pee en Berlín que han notado que los militares cuando se les desplieguen no necesariamente cometen más abusos que los policías civiles. Es difícil cometer más abusos ahora que la policía militar de Río Janeiro, por ejemplo. y algunos de los policías de esta región son bastantemente letales. Hay policías estatales aquí en México que tienen sus propios tatlayas, sus propios atencos y que torturan de manera rutina. La diferencia es que si tiene sentido, si es insato entrenar a policías en la desescalación y el uso muy restringido de la fuerza, no tanto en el caso de militares, dar esa capacitación a militares cambia su naturaleza como fuerza de combate. Otro riesgo que se utilice más y más es que se utilice más y más a las fuerzas armadas en reprimir protestas sociales. En los últimos años hemos visto muchas protestas bien justificadas y democráticas, incluso en Estados Unidos, por ejemplo, movilizaciones en contra de la corrupción, respuestas a resultados electorales dudosos, comunidades protegiéndose de grandes proyectos económicos que las desplazarían, frecuentemente hablo de comunidades y etnias, de etnias marginalizadas y más y más pasos tomados por líderes populistas o terroritarios que están proliferando en la región para desmantelar paulatinamente la democracia. Esos tipos de líderes están avanzados bastante ahora y las fuerzas armadas reciben y recibirán órdenes de reprimir tales manifestaciones sociales si se normaliza su ejecución diaria de papeles de seguridad interna. Entonces, ¿qué les puede pasar a las unidades militares de la región que juegan después de muchos años papeles de seguridad interna? ¿Qué les pasa? Hay varios modelos, varias direcciones que pueden evolucionar y no voy a profundizar en eso, pero uno llega en muchos casos a crear una especie de fuerza híbrida porque si el papel interno no es temporal si hacer esas operaciones de seguridad interna llegan a ser un papel semipermanente para siempre las fuerzas armadas perderán su naturaleza de fuerza militar. Pueden seguir llamándose ejército o fuerzas armadas si quieren pero de hecho se convierte paulatinamente en policía ambulante una especie de constabulario gendarmería carabinero ok, quizás varios países necesiten una fuerza ambulante nacional de policía pero llamemos las cosas por sus nombres y debe ser bajo mando civil cuando pase y eso me lleva a México donde en alguna manera tal vez el gobierno de AMLO está anticipando esa tendencia está llamándolo por su nombre y creando un constabulario y eso tal vez le pone en la vanguardia de la región algo que pensaba el gobierno de Peña Nieto cuando creó esa gendarmería en la policía que realmente no llegaba a nada Ricardo Mejía habló esta mañana del tamaño y de las capacidades y lo que iba a hacer o lo que va a hacer esa guardia nacional y muchos han profundizado en las leyes secundarias entonces no voy a repetir nada de eso y muchos aquí saben el tema de la guardia mejor que yo pero mire digo planteo que no hay nada mal sobre crear una fuerza policíaca nacional élite móvil puede llenar muchos vacíos de seguridad especialmente en las zonas rurales pero debe ser bajo mando civil para mantener su esencia como fuerza de policía y bueno hay que recordar que al inicio vimos al presidente López Obrador apoyando fuertemente un modelo bastante militar de guardia nacional el presidente si tuvo que ceder mucho terreno cuando pasó eso por el congreso la estructura es más civil los acusados de violaciones de derechos humanos pasarán al sistema de justicia civil por dicha por el momento los soldados y marinos dentro de la guardia seguirán siendo soldados y marinos de verdad estarán bajo mando de un general del ejército quien jubilará pronto pero sigue siendo general y con el chip muy militar en la cabeza lo he conocido es un buen tipo pero viene de la cultura militar su entrenamiento y su disciplina están a cargo de Sedena y Semar pues en cinco años probablemente a finales del periodo de López Obrador llegará un momento bastante clave los militares dentro de la guardia tendrán que escoger tendrán que decir decidir si van a convertirse en civiles al presidente no le gustaba poner ese requisito vamos a ver qué pasa yo no sé qué va a pasar pero sin pensar en las amenazas de las relaciones cívico-militares o de derechos humanos yo planteo ahora que este modelo por sí mismo no va a funcionar por lo menos ni en el mediano y largo plazo no va a funcionar para reducir la inseguridad de la misma manera que enviar a los militares no es bastante para realmente cambiar la seguridad ciudadana crear una policía nacional móvil tampoco lo hace si es todo que se hace y no es solamente porque doscientos algo mil efectivos es poco para un país del tamaño de México es porque el esfuerzo de mejorar la seguridad ciudadana es compleja es multifacética y la guardia y los deberes que cumplirá es solo un pedazo de un rompecabezas mucho mayor entonces ¿qué es que se debe hacer? ¿cuáles son esos pedazos de los rompecabezas que están faltando? ¿qué es la salida de la crisis regional de seguridad interna? bueno no tengo una respuesta fácil es multifacético es complejo pero sí sé que se necesita un plan y se necesita quedar para largo plazo con este plan sin un plan va a seguir con mucha inseguridad y unas relaciones cívico-militares bastante dañadas realmente es mucho más que crear una nueva fuerza de policía aun si esté bajo de mando civil hay todo un sector de seguridad que se necesita fortalecer es un edificio con muchos pilares así no no se hace mi temor es que en demasiados países de la región hoy en día se están focando de manera abrumadora en un solo pilar que son las fuerzas armadas o tal vez una fuerza híbrida y ningún edificio puede apoyarse así ni siquiera si fuera un hotel de Trump no se puede construir así mientras bueno miremos algunos de esos pilares y primero lo más básico es eso de hacer una presencia disuasiva y pues obviamente hay circunstancias en las cuales las capacidades de los policías las policías sí han sido desbordadas en esos casos puede ser correcto enviar a las fuerzas armadas a las calles para jugar papeles parecidas a los de zonas de guerra pues como patrullajes en ciudades peligrosas eso a veces se llama policía de proximidad proximidad perdón la ventaja de ese uso que debe ser temporal es que nadie los conoce en esos barrios esos lugares están desplegando y replicando con frecuencia y no están perdidos en la dinámica lo tal son menos susceptibles a la corrupción y tienen mejores armas y eso tiene un efecto disuasivo la desventaja de eso es que nadie los conoce no tienen fuentes de inteligencia tal vez necesitan mapas solo para saber donde están en el barrio no conocen el territorio y solo realmente pueden capturar en flagrancia a los delincuentes hay poca capacidad de investigar muchas veces se ven soldados plantados en una esquina como espantacuervos porque realmente eso es más su función en esas circunstancias los retenes son tal vez otro papel que pueden jugar en circunstancias de emergencia pero ese es un escenario bastante tenso donde hay contacto directo entre soldados nerviosos muchas veces jóvenes de poco entrenados y ciudadanos nerviosos a veces se cometen errores trágicos y eso sí ha pasado en México otro deber parecido que también implica relacionarse directamente con la ciudadana en medio de ambientes tensos es eso de ejercer control marítimo y fluvial también un segundo pilar es la capacidad investigativa que muchas veces se deja en el abandono la vasta mayoría de los delitos graves no se cometen en flagrancia si le gusta lo en oro ahí está pasan cuando esas cosas esos crímenes pasan cuando no hay agente de estado presente entonces solo policía la policía o el ministerio público la fiscalía realmente puede hacer el trabajo complicado de detective reuniendo evidencias para encontrar a los autores de los delitos graves igual si le gusta the wire cae a policías fiscales e investigadores dibujar y descubrir las redes de la delincuencia organizada para entonces desarticularlas no hay nada de carácter militar ni de gendarmería sobre esto aquí también es importante la inteligencia de interceptaciones con permiso de un juez la cultivación de fuentes humanas lo complicado de eso es que muchas veces cuando se dibujan esas redes esas redes pueden llevar a personajes que viven en la legalidad incluso oficiales del estado como dicen en the wire si sigues las drogas vas a encontrar drogas si sigues el dinero los flujos financieros uno no sabe a donde va a llevar en esta etapa de investigación llega un momento en que se puede argumentar que se necesita recurrir a militares o a una guardia nacional porque los grandes capos si tienen fuertes estructuras de seguridad siempre bajo los estándares de derechos humanos no de dih pero aún aquí la letalidad no es el mejor atributo muchos de estos jefes tienen mucha información que solo pueden entregar si están vivos tercer pilar los asuntos internos los inspectores general las oficinas de integridad interna los chequeos regulares de antecedentes y de finanzas de los oficiales es clave 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 para la rendición de cuentas y también hay que vigilar a los que vigilan se necesitan estructuras para incrementar la probabilidad de que la corrupción que se castigue eso calcula o eso influye la cálcula de los que están pensando corromperse si no nunca habrá confianza ciudadana en las fuerzas de seguridad interna cuarto pilar es el sistema judicial y penitenciario y se hablaba de eso en los paneles anteriores todo eso no vale mucho la pena si las cortes y el sistema carcelario no funcionan para hacerlo bien se necesita un sistema judicial con bajas cargas de casos por fiscal por juez con bastante seguridad para los jueces los fiscales los investigadores los mismos testigos necesitan fuerte seguridad personal para atreverse a hacer su trabajo bien eso lleva a la capacidad de enjuiciar hasta los más poderosos que han sido intocables históricamente y también que se trata la evidencia por las leyes de las reglas de manejo de evidencia en vez de sacar evidencia a través de torturas por Dios ese esfuerzo necesita un sistema penitenciario que funciona también los militares y policías dicen ser frustrados ver a los delincuentes salir de la cárcel en cuestión de días por la desfunción del sistema de justicia también es frustrante ver a personas inocentes pasar dos o tres años encarceladas mientras esperan su juicio también es frustrante saber que unas presiones mal manejadas se han convertido en verdaderas universidades del crimen organizado quinto pilar que se necesita considerar son las relaciones comunitarias que tienen muchos componentes como la capacidad de responder rápida a llamadas de auxilio eso es clave para reconstruir o construir la confianza con las comunidades empieza con fortalecer esas capacidades de responder tal vez con call centers y centros de llamadas de mapear y cubrir las zonas de más alta criminalidad algo que hacen los policías más eficaces del mundo yo veo a pocas policías todavía en América Latina desarrollando esa capacidad de identificar las zonas que más cubrimiento necesitan es poco probable que esa univisión llegaría de un despliegue de militares o de guardias nacionales que siempre es más o menos temporal la capacidad por supuesto de policía comunitaria de realmente conocer y relacionarse con todos los miembros del barrio que serían sus fuentes de inteligencia pero también para que haya más confianza entre todos la inclusión de grupos históricamente marginalizadas en la fuerza en la relación comunitaria le da mucha más credibilidad con los que son la mayoría de la gente en esos barrios o lugares que realmente son marginalizados si sean mujeres LGBT indígenas afros lo que se llama de hecho no veo muchos ejemplos de esa inclusión tampoco en las fuerzas de América Latina sexto pilar son las iniciativas comunitarias contra la violencia organizaciones que vigilan pacíficamente piden de sus propios barrios piden más iluminación hacen actividades para la juventud de programas de música y deporte a borrar tatuajes todo eso es importante y todo eso necesita más acompañamiento y recursos séptimos son simplemente esfuerzos de crear más empleo y educación es parte del sector de seguridad reducir la pobreza no necesariamente reduce el crimen totalmente pero sí ayuda y por ejemplo hay estudios en Colombia que muestran que si le dé un título de predio de tierra a un cultivador de coca eso reduce muchísimo la probabilidad de que sigue cultivando la coca porque tiene mucho más participación y más creencia en la economía legal bueno bajo algunas circunstancias como dije el apoyo de una fuerza militar puede de manera temporal fortalecer la estructura de lo que se necesita para la seguridad ciudadana pero realmente las fuerzas amadas solo están equipadas para fortalecer dos de estos pilares en esa capacidad temporal y eso es de manera parcial por ejemplo no pueden hacer mucho sobre investigaciones criminales complejas pero sí en el caso de la presencia disuasiva y a veces la capacidad de inteligencia cuando vienen a detener los capos pueden jugar un papel pero realmente el papel de soldados o guardias es marginal a la verdadera necesidad entonces quitamos ese pilar militar porque no pertenece pero esperemos hay un pilar último que también es muy importante la veeduría externa y eso se hace por organizaciones no gubernamentales que bueno muchas veces están regañando todo el mundo pero también juegan un papel de veeduría y de propuesta que es muy necesario tienen la perspectiva local entienden las comunidades de donde vienen los más creíbles tienen independencia de intereses y se necesitan protegerse y sostenerse también con los medios independientes el periodismo investigativo hay tantos procesos de rendición de cuentas que han surgido que realmente iniciaron con buenos reportajes desde los falsos positivos a Colombia hasta los Panama Papers y muchos más hay que dejar funcionar esos medios libres para tener la mayor seguridad el sistema interamericano es clave para eso la corte de derechos humanos la comisión interamericana de derechos humanos hay también cuerpos anticorrupción internacionales como la lamentada CICIG en Guatemala y el MAXI en Honduras resumiendo todo eso de lo que es todo lo que debe hacerse todos esos pedacitos de rompecabezas bueno veamos los pilares así como un solo sector de seguridad todo esto implica reconocer que este sector necesita fortalecerse todo a la misma vez eso no es una recomendación fácil pero no hay otra manera que veo demasiadas veces cuando se piensa en seguridad ciudadana entre comillas se piensa solamente en los que llevan uniforme y portan arma pero son solo una parte de lo que se requiere hay un sistema de justicia y de investigación a los que siguen las redes y los flujos de activos a las cortes y el sistema penitenciario a las entidades de control oficiales que mantienen altos estándares y que apoyan a los agentes honestos y eficaces todo esto implica reconocer que todo este sector es importante hay los medios de prensa las ONG todo lo que mencioné al exterior y hay que fortalecer todo y hay que tener un buen plan para fortalecer todo para seguir adelante bueno construir todo eso no será fácil para nada como ven no vengo a proponer ninguna soluciones mágicas porque no hay ojalá que pudiera decir si invirtiéramos 20% más de recursos en esa sola cosa rendiremos resultados de 80% no eso no pasa y hay que notar que si los indicios de crimen violento empiezan a bajarse en el corto plazo es importantísimo saber por qué a veces las tasas bajan simplemente porque hay un pacto entre grupos violentos o porque un grupo ha logrado monopolizar todo el negocio estos casos pueden dar una pauta en que se pueden sacar adelante reformas importantes pero no son el progreso son equilibrios inestables pueden revertirse en un instante como vimos en Juárez y en Tijuana en los últimos años entonces es clave no confundir el efecto de pactos o monopolios con el efecto de la gobernabilidad de verdad y es difícil porque ese trabajo de construir un sector de seguridad es difícil en un momento de deterioro en la confianza pública en las instituciones mira yo tengo 48 años toda mi vida en Estados Unidos ha sido una época de escándalos retrocesos y erosión en la confianza pública en las instituciones pero tendemos que no hay otra opción tenemos que construir esas instituciones dentro de este ambiente que se ha agudizado tanto en estos años en que en la región hay muchos líderes de izquierda y de derecha quienes prefieren comunicarse directamente el público en vez de hablar o fortalecer las instituciones para ellos muchas veces las instituciones que componen el sector de seguridad son un estorbo el esfuerzo de reconstrucción de este sector de seguridad tiene que ser muy sostenido más allá del gobierno actual hay que pensar en construir sobre el largo plazo si se mantenga el compromiso las ganancias serán enormes es como el principio del interés compuesto si el esfuerzo para construir un sector de seguridad se incrementa digamos en un 10% al año en 7 años se duplica ese esfuerzo no hablo solamente del presupuesto cuando hablo del 10% hablo del gasto de capital político de voluntad política de reducción de la impunidad de mejoramiento de muchos criterios de fortalecimiento de instituciones que son difíciles de medir y calitativos pero después de esos primeros 7 años digamos que creciendo solamente el 3% del año se puede triplicar sus capacidades institucionales en una sola generación crecer en 3% anual no es mucho pedir para una prioridad tan importante como garantizar la seguridad duradera sin militarización con democracia pero si requiere persistencia frente a la fuerte resistencia de fuerzas poderosas se necesitará liderazgo político y movimientos sociales que no se rinden que se fijen en el objetivo siempre y no se distraigan en el corto plazo gracias por escucharme y tolerar mi acento y ha sido un honor acompañarlos muchas gracias bueno muchas gracias Adam por tu ponencia tan completa y exhaustiva que nos da creo que un panorama muy completo de qué es lo que está pasando en militarización en América Latina y también el papel de Estados Unidos en estas políticas de militarización tu presentación fue tan buena que es un gran reto hacer un comentario sobre ella entonces voy a hacer a dividir mi ponencia en tres temas primero voy a hacer un recuento muy breve retomando los puntos principales de la ponencia de Adam después voy a hablar de algunos retos que identifico precisamente también de lo que Adam nos comenta y finalmente voy a hacer una conclusión muy breve anotando algunos temas que creo que sería interesante discutir en la parte de preguntas y respuestas bueno de todo lo que nos platicó Adam yo lo resumiría en cuatro temas muy puntuales el primero sería la parte de contexto la militarización en América Latina pasa ahora en un contexto donde hay una reducción de controles civiles sobre las fuerzas armadas lo que antes era muy claro como la designación de ministros civiles al frente de instituciones de defensa o control presupuestario o parlamentario hoy ya no es tan claro como era antes un segundo punto que menciona Adam y que es muy importante es que ahora se busca la presencia permanente de las fuerzas armadas en las calles contrario a antes que era más clara la excepcionalidad de su participación un segundo elemento que creo que es muy importante son las valoraciones políticas y sociales que entran en la decisión de desplegar a los soldados en la calle la política sería la que nos mencionó Adam de cuáles son las amenazas que perciben los estados como suficientemente graves para justificar que haya soldados en la calle esa es una decisión también muy política que también otros panelistas ya lo habían comentado y hay otro elemento que es la valoración social las preocupaciones de la ciudadanía siguen siendo los temas de inseguridad de violencia y de criminalidad y hay una percepción de que las instituciones civiles no son capaces de abordar esas problemáticas y también un alto grado de confianza en las fuerzas armadas a nivel regional con México como el primer lugar un tercer elemento sería bueno tanto el contexto como las valoraciones nos llevan a varios modelos de militarización en la región que van desde fuerzas híbridas como ahora la Guardia Nacional también a la sustitución completa de policías como pasó en algún tiempo en México con Felipe Calderón también el despliegue de militares en zonas fronterizas o como seguridad perimetral o también apoyo constante a la policía apoyo constante por parte de las fuerzas armadas a la policía y bueno el caso de Colombia que es el papel de las fuerzas armadas en el post-conflicto esos son los modelos de militarización que Adam nos explicó los riesgos que también nos explica y que son muy importantes respetarían a tres primero el riesgo de corrupción entre mayor y más permanente sea la presencia de las fuerzas armadas en las calles hay un mayor riesgo de que por su convivencia con actores criminales existan casos de corrupción pero también existe mayor espacio para arbitrariedad para que los militares apliquen como decía Adam la ley de plata o plomo un segundo riesgo que Adam anota muy correctamente es el incremento de violaciones a derechos humanos entre más sea permanente la presencia de las fuerzas armadas mayor riesgo hay de violaciones a derechos humanos y yo agregaría a ese riesgo un alto riesgo de impunidad los controles civiles todavía son muy débiles al menos en el caso de México para llamar a rendir cuentas a los militares que cometan esos abusos entonces está el riesgo de incremento de violaciones pero también una alta posibilidad de que esos casos nunca se investiguen y nunca se castiguen y un último riesgo que nos comentaba es de ampliar la participación de fuerzas armadas a tareas que inclusive ni siquiera deberían cumplir las instituciones civiles como por ejemplo protestas y manifestaciones entonces ese siempre es un riesgo latente también todo este panorama nos llevaría a varios pilares que señaló Adam varios elementos sobre cómo sí planear una política de seguridad ciudadana que no esté enfocada nada más en los militares entonces el primer elemento que mencioné y que es muy claro son mandos civiles las políticas de seguridad tienen que venir de una planeación esencialmente civil un segundo punto es sí considerar la presencia militar en algunos escenarios pero sólo como uno de los elementos y no el elemento central de una política de seguridad y un tercer elemento es fortalecer instituciones civiles para prevenir confusiones de prevención y también de investigación y esto pasa por fortalecer lo que decían en el panel anterior las fiscalías la autonomía la capacidad de investigación la capacidad de investigar fenómenos criminales complejos tener aparatos de inteligencia funcionales y también un sistema judicial capaz de recibir estas investigaciones fuertes y judicializarlas y finalmente un sistema penitenciario que cumpla con estándares de derechos humanos pero que también no tenga encarcelada gente que no debería estar encarcelada ese es mi resumen muy rápido de tu ponencia ahora voy a pasar un poco a los retos que identifique el primer reto yo creo que o al menos a mí me llamó mucho la atención que la militarización parece ser una solución única en la región a una problemática muy diversa es decir la violencia que enfrenta México no es igual al tema de pandillas en Nicaragua o en El Salvador o al tema que retos de seguridad en Brasil y sin embargo la respuesta de los estados es única mandar a los militares a la calle creo que si vale mucho la pena profundizar en qué está pasando o qué valoración política yo creo hay detrás de tomar esta decisión de mandar a los militares a las calles aun cuando los contextos son totalmente distintos un segundo reto sería insistir y explicar por qué las policías y los militares no son intercambiables Adam puso algunos puntos que son muy importantes la policía está entrenada para tener una presencia permanente en las comunidades para hacer un uso mínimo de la fuerza para utilizar otras técnicas como el ejemplo que ponías de Toronto para controlar situaciones sociales y los policías responden a las instituciones pero también a sus comunidades porque son actores con presencia permanente mientras que los militares como nos decía Adam están entrenados para el uso de la fuerza con una lógica del enemigo y ellos responden a su institución a su mando y a su jurisdicción entonces ahí el ámbito de control civil es mucho muy limitado entonces yo creo que en México a veces existe como este debate de pues si los militares no saben cómo investigar delitos enseñemosle cómo investigar delitos si no hay que usar la fuerza letal pues que no la usen pero es lo que dice Adam como no pueden dejar de ser militares ese es un segundo reto que yo encuentro relacionado con este también está el tema de controles civiles más allá de si la presencia es permanente o temporal creo que la gran pregunta para todos los gobiernos de la región es qué están dispuestos a hacer para mejorar los controles civiles sobre las fuerzas armadas más allá de si su presencia es subsidiaria o no en realidad yo veo un montón de debilidad en los controles civiles y México desafortunadamente es un ejemplo muy claro de eso aun cuando ya han habido reformas bien importantes para acotar la jurisdicción militar en casos de graves violaciones en la práctica vemos que las instituciones civiles no saben investigar esos casos no tienen la capacidad de llamar a un soldado a declarar en una investigación y sobre todo en casos de alto perfil la jurisdicción militar sigue teniendo un montón de control sobre los testigos sobre la información sobre la escena del crimen ese creo que también es un tema pendiente otro tema es la transparencia o más bien la opacidad existe esta tendencia a que en el despliegue de militares hay un montón de opacidad desde qué elementos se despliegan en cierto estado y por qué hasta bueno en México tenemos un ejemplo muy claro hasta informes de uso de la fuerza que es prácticamente imposible obtener esa información el número de civiles abatidos y heridos en enfrentamientos con militares es como decía prácticamente imposible saber eso y también creo que ahora un antecedente negativo es trasladar esa opacidad al poder legislativo en la discusión de guardia nacional de las leyes reglamentarias hemos visto una total opacidad de las iniciativas y una falta de compromiso de discusión pública de las iniciativas y finalmente yo resaltaría pues la importancia de la supervisión internacional al menos a nivel del sistema interamericano y también universal es muy claro que la participación militar sigue siendo excepcional que debe ser subsidiaria y complementaria de las fuerzas civiles que debe estar bien regulada y fiscalizada y bueno ya una súper breve conclusión lo que yo me llevo al menos de la conferencia de Adam es que la militarización no hay evidencia de que sirva para reducir la violencia como la gente o como los que la implementan están esperando no aborda los temas de debilidad institucional civil y al contrario desincentiva las reformas civiles y desincentiva el sentido de urgencia por fortalecer las instituciones civiles y hay un grave riesgo de violaciones a derechos humanos y también un grave riesgo de impunidad de esas violaciones a derechos humanos entonces yo cerraría ahí y creo que tenemos tiempo para unas preguntas no sé quién quien quiera empezar gracias buenas tardes mi nombre es Claudio soy de Brasil y me gustaría preguntarle de estos pilares que están hablando me parece que por detrás de esto está la gobernanza entonces quería preguntar si ese plan de los cuadrantes de la Ciudad de México y otros planes de seguridad si han logrado buenos resultados y si hay en otras ciudades de México y también preguntarle si este modelo de CompStat de Estados Unidos está bueno y esas cosas esto quiere preguntar de la gobernanza y cómo hacer los pilares si la clave es la gobernanza gracias por la pregunta si ese concepto de gobernanza parece mucho eso lo que estoy proponiendo aunque gobernanza muchas veces pone mucho más énfasis en la provisión de bienes públicos también hablo de un buen ejemplo está en Brasil los lamentados UPP las unidades pacificadoras en las favelas en la época de Lula y Rousseff empezaron en el corto plazo empezaron con un modelo de policía comunitaria que si logró bajar los índices de crimen pero eso fue pero no vino con la parte de gobernanza hubo un programa que se llama UPP social que una vez que se lograra un nivel de pacificamiento en alguna favela iba a entrar y empezara a dar luz y educación y comida básica y cosas así pero realmente no pasó y los policías de esas unidades pacificadoras se quedaron solos y después de una pauta los índices de violencia empezaron a crecer también en esos barrios por la falta de gobernanza como tal entonces sí usted tiene un buen punto es importante agregar esos bienes públicos también ¿alguien más tiene otra pregunta? ¿quieren ir a comerse? ¿sí? ah allá hola buenas tardes mi nombre es Martín Iñiguez actualmente soy director de algo que se va a llamar en gobernación prevención social del delito y reconstrucción del tejido social con base en lo que usted ha platicado me gustaría saber qué recomendaciones nos puede hacer en ambos temas prevención social del delito que no es lo mismo que contención del delito y la otra en la reconstrucción del tejido social tenemos más de 260 mil muertos más de 40 mil desaparecidos y es una gran chamba que tenemos muchas gracias bueno la respuesta no es fácil en lo que es prevención social me imagino que eso tiene mucho que ver con darle más voz y más participación a los miembros de las comunidades que muchas veces no son escuchadas incluir a esos grupos marginalizados y también hacer que los representantes del estado estén presentes en los barrios aún cuando no hay una emergencia o una necesidad de serlo solo el hecho de caminar por una calle y saber los nombres de todos los que trabajan en las tiendas es algo enorme la reconstrucción del tejido social es mucho más es de largo plazo no conozco ningún programa que realmente logra eso de hacer la reconciliación de una unidad de un pueblo una población fragmentada es algo que se hace con ayuda psicosocial con esfuerzos de juntar a personas sobre un solo proyecto porque como creemos que hay un parque aquí y gente que habían estado en lados opuestos se juntan para construir ese parque y peticionan al gobierno eso es un ejemplo funciona mejor cuando es para un objetivo específico que no sea la reconciliación en sí mismo pero eso más que pero aún así toma muchos años hay otra pregunta hacia la derecha gracias Vicente Roqueñi de Motorola una pregunta primero felicitarte por tu presentación en el tema de los pilares como digo evidentemente todo eso se necesita pero pues todo cuesta dinero ¿cómo priorizar el gasto en relación a esos pilares? bueno realmente hay que gastar en todo de una vez se puede argumentar algunos dicen que y a veces tienen razón en algunas circunstancias tiene más sentido hacerlo de manera más secuencial empezando con lo de emergencia si en un barrio la tasa de homicidio supera como 100 o 150 hay que bajar esa tasa de homicidio antes de empezar no sé de fortalecer el sistema penitenciario pero eso debe ser una secuencia muy rápida una vez que se logre bajar esa tasa de violencia no hay que simplemente quedar con los soldados o con los policías como hacían en río hay que empezar lo demás rapidísimo entonces por eso digo realmente para cuestiones de planeamiento hay que empezar las inversiones todas de una vez y no como duplicando todo en un año como dije en la penúltima lámina es algo que se incremente poco a poco pero rindiendo resultados grandes por el interés compuesto en cuestión de pocos años ¿Lista? Sí A ver una última pregunta acá Bueno gracias por la ponencia no sé si podría profundizar un poco en el papel que juega el control de armas y la política antidrogas junto con esos pilares Bueno el control de armas por supuesto el porte ilegal de armas es algo que contribuye mucho a la violencia como tal los incidentes de violencia pero también es usado como pretexto para los policías que quieren suelen ser más letales en sus operaciones unas leyes de control de armas tienen un efecto bastante grande y se nota eso en comparar en Estados Unidos comparar las tasas de homicidio entre ciudades que tienen buen control de armas y los que no pero es solo otro ingrediente eso de el efecto de la política antidrogas es cierto que mantener leyes muy estrictas que no distinguen entre posesión y venta de drogas por ejemplo hemos vivido eso en Estados Unidos y eso incrementó bastante las tasas de violencia no hablo de la legalización como algo perfecto que reduciría todas las tasas de violencia porque la legalización si realmente hace más disponible la droga puede llevar otros problemas sociales y otros costos pero algo que no busca castigar fuertemente y encarcelar a los que llevan montos pequeños por uso personal o por venta personal es clave y también algo que distingue entre el tráfico de drogas o microtráfico violento y no violento y enfoca los recursos policivos en contra de los más violentos es mucho más eficaz que simplemente disparar a todos que están llevando droga sin distinguir espero que eso quedó claro con mi español bien pues damos por concluida esta conferencia magistral muchas gracias Ada de verdad es muy relevante todo lo que nos presentas muchas gracias Jimena por tus comentarios por los retos a los que haces énfasis para México y bueno les avisamos que regresamos a las 15 15 para reanudar las otras dos mesas que faltan les recordamos que el informe ya está en línea en la página de www.seguridadviasivil ibero.mx para que lo puedan descargar y también pueden encontrar información con el hashtag seguridadviasivil gracias gracias